Yo les hago una pregunta muchachos, les hago una pregunta a todo el chat y a todas las muchachas, les hago una consulta. Ustedes son fanáticos de jugar al fútbol, ¿cuántos partidos ustedes en un año podrían jugar? El problema de un futbolista bueno es de 40 partidos. Bueno, en el mes de 2011 jugó 60 partidos solo con el Barça, porque llegó lejos en todas las competiciones. Ahora la pregunta chicos es para todos ustedes. ¿Quiénes creen que son los futbolistas que más jugaron en el año 2023, los más explotados del año? Toca reacción a un video del señor Barak Feber, todos juntos, vamos a disfrutarlo. Aunque se perdió prácticamente todo diciembre por una lesión en el pie, Erling Haaland participó en más partidos que nadie en el mundo en la posición de centro delantero. El que para muchos fue el mejor futbolista del año. Para muchos no, para muchos no, por algo gano a Messi no, por algo gano a Messi. Tuvo números literalmente redondos. 60 partidos jugó el noruego en 2023 y metió 50 goles. Uf, muy solio igual, eh. 2023 fue un gran año para Antoine Griezmann. Con ese pelo rosa que se fue destiñendo al pasar de los meses, el atacante francés del Atlético de Madrid jugó 60 partidos durante el año. Griezmann no se lesiona, no se hace expulsar, no tiene una hermana que cumpla años en Brasil. Chico, para usted esa historia del fútbol, Griezmann, ¿es más que Neymar? Un año más en que Griezmann fue sinónimo de rentabilidad. Yo creo que, hágalo que haremos, chicos, lamentablemente, la calidad que tiene Neymar no la tiene. Aunque se perdió en los tres primeros partidos de la temporada por lesión muscular, Francesco Acherbi completó a los 35 años la salvajada de 62 juegos dis... Amigo, un montón, un montón. ...diputados. Y en casi todos, el defensa central estuvo ahí los 90 minutos. Aunque Acherbi es el futbolista más veterano del Inter de Milán, nadie en el plantel trabajó más minutos que él en 2023. Chico, estamos en una época, hay que decirlo. Estamos en una época en la cual cada vez se juega más al fútbol. Para ustedes, ¿eso está bueno, es divertido o es malo? Yo creo que favorece a que todo el tiempo tenés cada vez más partidos, pero a la vez merma la calidad de los mismos. Cada vez hay más lesiones. Entonces, es como medio... Nunca en su carrera Stanislav Lobotka trabajó tanto como en el año 2023. El mediocampista eslovaco del Napoli dijo presente en 62 partidos en que condujo a su club rumbo al Scudetto y a su selección a conseguir su clasificación a la Euro también. 16. 28 partidos con el West Ham United, 28 con el Arsenal y 9 con la selección inglesa. Amigo, qué buen odontólogo tiene Declan Rice. Perdón, sé que nada que ver con el video, ¿no? Pero qué odontólogo tiene, amigo, me lo tiene que comentar. Tremendo odontólogo. El hombre, que costó 117 millones de euros, jugó 65 partidos oficiales en 2023. Un año como cualquier otro para sus estándares. Es increíble, pero el mediocampista nunca se ha lesionado en su carrera, ni tampoco lo han expulsado. Solamente se perdió un partido por acumular tarjetas, y eso fue en 2021. Mira, eso no lo tenía, ¿eh? El jugador más usado de todo el fútbol italiano no es otro sin el mediocampista de la Roma. Me vas a quedar, amigo. Estoy cansado, jefe. Hayan Cristante, al que José Mourinho puso a jugar casi todos los minutos posibles en Serie A y en Europa League. Y se perdió solamente dos partidos por sanción contra Sampdoria y contra el Sassuolo. O sea que si ahora el fútbol pierde calidad con más partidos, el campeonato del mundo de mi querida Uruguay vale más porque fueron menos partidos y había más nivel. ¿Ca? 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 Súmenle Nations League y eliminatorias rumbo a la Euro y llegamos a un total de 65 partidos oficiales en 2023. ¿Alguien superará el récord de Pedri de 73? Su nombre es Carlos Miguel y tiene el trabajo más relajado del mundo. Ser portero suplente del Corinthians porque el capitán Casio lo juega todo. Amigo, Casio es verdad. Amigo, Casio no duerme. Amigo, Casio ataja toda la vida en el Corinthians. En el Timao. Partidos en el campeonato paulista, 8 en la Copa do Brasil, 6 en la Copa Sudamericana, 4 en la Libertadores y 37 en el Brasileirao para un total de 66 partidos oficiales en 2023. Aparte, ¿qué edad tiene Casio? Amigo, tiene como 40 años. Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes. En 2023, el Manchester City jugó un total de 66 partidos oficiales y 3 amistosos que aquí no estamos contando. Kyle Walker estuvo en 58. Agréguenle, 8 con la selección inglesa. Y mira, pongo un par de partidos de Champions que Walker fue suplente. Y el total es de 66 partidos. En una posición de tanto desgaste, ningún lateral del mundo jugó tantas veces como Walker. Chicos, igual, vengan que Kyle Walker es un jugador privilegiado físicamente. Mira, para mí es muy bueno físicamente Kyle Walker. Es rápido, es tanque, es grandote. Va bien de arriba, mira, tiene un gran físico. Ahora que ningún delantero del mundo y ningún futbolista de la tercera edad fue utilizado tantos minutos como Dusan Tadic. 66 partidos en 2023. Tadic invitaba para crack, eh. En Asia invitaba para crack, amigo. 27 con el Ajax, 31 con el Fenerbahce y 8 con la selección Serbia. A los 35 años, Tadic fue igualmente indispensable en los planes de sus tres equipos. Todos sabemos que si hay un jugador indispensable en el Manchester City, ese es Rodri. Kevin De Bruyne se lesiona. Ederson rota en partidos de Copa. Y Rodri siempre está ahí. Bueno, no siempre. Solamente 57 veces más 9 con selección española para un total de 66 partidos en 2023. En septiembre contra el Nottingham Forest, lo expulsaron por primera vez en su carrera. Como consecuencia, Rodri se perdió los partidos contra el Wolverhampton y el Arsenal. Manchester City perdió ambos juegos. Más adelante, Rodri vio su quinta amarilla de la temporada contra el Tottenham Hotspur y quedó suspendido para el siguiente partido, mismo que el City perdió ante el... Amigo, qué clave era Rodri, amigo. Qué clave era y es Rodri, ¿no? Aston Villa también fueron eliminados de la Carabao Cup. ¿Y quién creen que descansó ese partido? Sí, Rodri, son unos genios. O sea, el City ha perdido cuatro partidos y son justo los cuatro en que Rodri... Contra Newcastle, contra el Wolves, contra el Arsenal y contra Aston Villa. No. Bueno, igual se perdió contra Aston Villa y no perdieron por culpa de que no estaba Rodri. Perdieron porque faltaron al Divo. Divo Courtois se rompió el ligamento cruzado. Dale like. ...a principios de agosto. Eder Militao, lo mismo, tres días después. Y Eduardo Camavinga se unió al club. Chicos, a Camavinga lo rompió de embele, ¿no? ...merengues de los ligamentos en noviembre. Por su parte, Fernan Mendy no para de tener lesiones musculares. Y Dani Carvajal está todavía peor. Aurelien Schoamení se fracturó el metatarsiano en octubre. Tony Kroos ya tiene artritis. Y a Luka Modric le dan reumas propias de la vejez. Vinicius se rompió el fémur en noviembre luego de haberse recuperado de los isquiotibiales. Y cuando ya no había ni una sola cama vacía en el hospital madridista, David Álava también se rompió el ligamento cruzado. Ante este panorama, hay un solo futbolista titular del Real Madrid que se mantuvo sano en 2023. ¡Ah, bueno, el halcón! ¡Federico! ¡Que aparece serio! ...Cobalverde. El uruguayo jugó 67 partidos en... ¡Lo re explotaron, amigo! ...en el año. Pudieron ser cinco menos, pero finalmente no fue sancionado por... ¡Federico, Alberto, no se ha sancionado por el puñetazo a Baena! Ese jugador fue un montón, amigo. Fajón jugador y no pasa nada, amigo. Eso fue un montón, igual. ¡Costro número nueve! Sin embargo, el futbolista del Real Madrid que más minutos de fútbol disputó en 2023 fue el que a priori era tan solo el tercer central del equipo y que ante la epidemia de lesiones se convirtió en inamovible. El alemán Antonio Rüdiger, que jugó y perdió un montón de amistosos con su selección durante el año, también alcanzó la cifra de 67 partidos. Pero, a diferencia de Valverde, 60 de ellos fueron como titular. Es demasiado evidente que Fabio López, portero del Fluminense, tiene en su poder la flor de la eterna juventud. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo bien! Solamente un pacto con el diablo puede explicar que con esa carita, ese cuerpo y ese peinado tenga 43 años. Como Barack Weber, yo solo tengo 42. Pero este no es un ranking de los jugadores a los que más envidio. Fabio sería el número uno. Aquí es el 8, luego de haber disputado 67 partidos en el año. Todos con el campeón de América. ¿Quién es el que más jugó, boludo? ¿El que más jugó, el que más jugó, el que más jugó, el que más jugó? ¿Quién será? ¿Quién será, Chad? En 2023, no fue Ederson, ni Rodri, ni Bernardo Silva. ¡No, fuck! ¿Quién es? Sino Manuel Akanji. ¡Akanji! ¡Akanji! Es verdad porque lo suele a traer izquierdo y a central, amigo. ...censa central que cuando llegó al City no parecía prefilarse ni siquiera como una opción para el equipo de gala de Pep Guardiola. Se ha convertido en piedra angular del campeón del mundo. Apareció en 34 partidos en Premier League, más 6 de FA Cup, 40. Y 12 de Champions League, 52. Más 2 de Carabao, 54. Community Shield y Supercopa de Europa, 56. Y 2 del Mundial de Clubes, 58. Estoy cansado, jefe. Yo voté ese momento, el jugador le dice al técnico. Estoy cansado, jefe. De verdad. O sea, no es que no quiero jugar. Estoy cansado, amigo. De verdad. Partidos eliminatorios con la Selección Suiza. Y son 68 partidos los que jugó Akanji en 2023. 68, amigo. Trabajó menos minutos que Rüdiger y Valverde, pero lo hizo en más partidos. Un total de 69. Rodrigo Góez fue el segundo futbolista que más encuentros oficiales disputó en 2023. Si hablamos de aquellos que militan en Europa. Entre titularidades y suplencias, el brasileño promedió 71 minutos por partido jugador. Chicos, la máxima cantidad de tiempo que jugó Messi no fueron 69. La máxima cantidad de partidos. En la Liga de Costa Rica se juegan... No, bueno. A ver esto, chicos. 22 partidos en la temporada regular. Más 2 en semifinales. Más 2 en la final. Más 2 en la gran final que se juega si eliminaron al líder. O sea, 28 jornadas dos veces al año para un total de 56 solamente. Amigo, un montón. 56 partidos de Liga. 20 de Liga. A ver, pensen que la Premier son 38. La Liga son 38. Ahí juegan 56. El mediocampista Jeffrey Valverde disputó 51 partidos de Liga con el Zapriza en 2023. Más 9 juegos en Copas Nacionales e Internacionales para un total de 60. Y además, 9 en Selección Nacionales para llegar a 69. Un montón, amigo. Se emocionó Chiquitapia. 69. 69. Ese número al que todos queremos llegar alcanzó Webberton en 2023. Todo empezó en enero cuando Palmeiras venció al Flamengo en la Supercopa. Luego, Webberton disputó 15 partidos del torneo paulista que también alzó el Palmeiras. A continuación, el veterano arquero jugó 35 partidos de Serie A y Palmeiras ganó el Brasileirao. Jugó 6 partidos de Copa hasta que eliminaron a su equipo en cuartos de final. 11 en Copa Libertadores, cuando en semifinales lo sorprendió Boca Juniors. ¡Oh, ah! Lo mató Cavani. Y de pilón, un partido contra Marruecos con su selección en la que muy de vez en cuando Alisson y Ederson le encargan el changarro de la portería. 3. Aún no superará a Pedri. Los 73 de Pedri. En 2023, el calendario del Fluminense. Dios mío, sáquenme al Fluminense de este video de mierda, la concha de su madre. Presentó 38 partidos de Brasileirao. 15 de Campeonato Carioca. 13 de Copa Libertadores. 4 de Copa de Brasil. Y 2 del Mundial de Clubes para un total muy bestia. 72 partidos oficiales. Y entre todos... ¡Shonarias! Todos sus jugadores, nadie aguantó tantos partidos como el colombiano John Arias. Básicamente, porque el mediocampista es el único más o menos joven del equipo. Arias jugó... 61 partidos con Fluminense y 9 con su selección para un impresionante total de 70 partidos sin reventar. 70. El central paraguayo Gustavo Gómez fue el segundo futbolista al que más pusieron a trabajar en el planeta a lo largo de 2023. 71 partidos. ¡Mire la cara de Gustavo Gómez! ¡Está acabado! ¡Mire esa cara! ¡Déjenlo dormir, amigo! 63 de ellos, Gómez trabajó dignamente liderando la poderosa saga del Palmeiras. Los otros 8 fueron las horas extra de fecha FIFA. Chicos, venga, Gustavo Gómez es muy bueno en clubes, pero selección baja demasiado el nivel. Donde tuvo que hacer servicio social para tratar de levantar a la selección paraguaya. Y a ver el jugador que más jugó en el mundo, en el planeta Tierra. ¿Quién es? El jugador más indispensable para su equipo en todo el mundo fue sin un hueco para alojar... ¿Será el jugador falopa o alguien conocido? La menor duda, Bruno Fernández. ¡Bruno Fernández! El que más jugó en el mundo. 19 partidos en la primera parte de la Premier League 2023-2024. En todos jugó los 90 minutos, por cierto. 22 juegos en la segunda parte del calendario de la Premier 2022-2023. En todos ellos en condición de titular. 5 encuentros de Europa League en el primer semestre. Menos mal que Channel United en cuartos de final. Es verdad, amigo. Menos mal que lo eliminaron a United, amigo. 6 partidos de Champions League en el segundo semestre. 6 compromisos de FA Cup. 5 de Copa Carabao, edición... ¡Vale dormir, Bruno! ¡Vale dormir, amigo! 2023 más 1. En la de 2024, a Bruno le hicieron trabajar en 63 partidos con el Manchester United y 10 con la selección portuguesa. ¿Superará el récord de Pedri, 73? 73 juegos oficiales en 2023. ¡Y lo empató, amigo! ¡Lo empató! Solamente descansó por acumulación de tarjetas en el Clásico con... ¡Lo empató! ...entre el Liverpool. 6.224 minutos. Bruno no solamente jugó 73 partidos en el año, sino que promedió 85 minutos por encuentro. ¡Un montonazo, amigo! ¡Un montón! Amigos, esa rodilla deben estar muertas, amigo. Y eso sin contar todo el tiempo de compensación que cada vez agregan más. Cuando sientas que te explotan en tu trabajo, piensa en Bruno Fernández y ponte a chambear. Amigo, ¡mi primera chamba! Terrible, chicos. 73 partidos empató el récord de Pedri el señor Bruno Fernández, chicos. ¿Ustedes le gustaría jugar tanto como jugó Bruno, chicos? ¿Ustedes de verdad se consideran tan importantes, chicos, como Bruno? Yo les vengo a decir que sí. Que son re importantes. ¿Cómo? Suscribiéndose al canal y dejando su like, chicos. Y agradeciendo ni más ni menos a Barack Feber, que va a tener en la descripción, chicos, el canal de Barack para ir a suscribirse. Chicos, ¿ustedes qué piensan? Más allá de los chistes y de la realidad. ¿Ustedes creen que esto, chicos, por ejemplo, que Bruno Fernández juegue 73 partidos en un año, hace que él sea peor futbolista o mejor? Es un debate eterno. Pero para mí lo hace peor futbolista, amigo. No puede jugar 73, amigo. Dale. No tiene ganas ni de patear, amigo, ya. No tiene ganas ni de patear, boludo, jugando 73 partidos. Flaco, dejame dormir, boludo. No tengo fuerza para patear afuera. Pero bueno, señores, gracias por todo el aguante de siempre. Gracias por estar y por seguir siempre, chicos. Y les recuerdo, subo videos todos los días al canal de YouTube. Déjense un like en su comentario. Y gracias por estar siempre. Chau, chau.